En la Municipalidad de Rengo, entendemos la importancia del uso de nuevas tecnologías para entregar un mejor servicio a los usuarios. Hoy, todos sabemos que en estos tiempos de crisis, la mejor recomendación es quedarse en casa. Pero también hay una gran cantidad de renguinos saliendo de su hogar para realizar trámites en la municipalidad. Es por esto que hemos habilitado una plataforma digital para que todos los habitantes de nuestra comuna que cuenten con un smartphone puedan realizar sus trámites desde su propio hogar. La aplicación Mejor Municipio cuenta con una gran cantidad de herramientas de gestión municipal, desde una simple consulta hasta una videoconferencia con un médico si es necesario. Es una aplicación que, acorde a la contingencia, nos ayuda a seguir entregando el mejor servicio y, al mismo tiempo, resguardar la salud de nuestros vecinos y nuestros funcionarios. Para ello, recuerden descargar la aplicación Mejor Municipio. Directamente de la App Store o Play Store, registren sus datos y ubicación para que podamos atenderlos de manera correcta y, lo más importante, de manera segura. Recuerda, quédate en casa.